Muerto El dildo Yo llego a tener un dildo en el mapa Me rompen el orto Ese dildo esta hace... No se, de que asume a mi ley que esta ahí arriba boludo Muerto, nadie lo esta tirando con la venta El matillo boludo Que carajo Ay, filmalo, filmalo Totalmente cine La verdad que si ¿Quién es Nacho? Jajaja Y si le pagaste a este lado culiao No, 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 es como que el fuego Ah, lo mato el fuego Si, lo mato el dildo boludo